A mí me nos encontramos aquí con Marisela, mejor conocida como la Dama de Hierro, y anda aquí, pues ahora sí que calentando motores para muchas cosas, pero bueno, vamos a hablar de estos cuadros que tenemos aquí. Mucho color, mucha vida y muchas cosas plasmadas ahí. Verdad, muchas cosas plasmadas ahí, es cierto. Dicen que, dice Shuki, que detrás de cada pintura estoy yo, digo yo, ¡guau! ¿Cómo ves? Es toda una fuente de inspiración para hacer... Sí, mejor, mejor que se dedique a pintar, tú sabes. Es mejor que cantar, pero está canijo. Yo lo apoyo 100%, sus pinturas son bellas, Shuki tiene un talento escondido por ahí, ¿verdad? Algo que no... Escondido. Hablar de ti, es hablar de música a punto de concluir el año. Lo concluimos en el Microsoft y en Las Vegas. ¿Qué te deja de satisfactorio este añito? Dios mío, no sabes que este fue el tour más grande que hice este año. Yo no sé, 75 o más fechas hice por todo el mundo, y me siento feliz porque fue exitoso todo. Tiene sus subidas y sus bajadas, pero bien chiquitas esta vez, así que se está haciendo más chiquito. Así que todo es riquísimo. Me siento feliz de terminar el año con mi público y exitosamente y con ustedes. Y quiero que me acompañen a Las Vegas, es el último que doy. Ya no regreso hasta febrero o marzo por ahí, ¿no? Pero me siento feliz. Así es, por ejemplo, dijiste también que vas a tener algo con Marín Lodeza, tu hija, que también le va súper bien en la carrera. ¿Te vamos a escuchar cantar música de banda o qué va a haber ahí? ¿Cómo, cómo, cómo? Te vamos a escuchar, escuchar música de banda. ¿Verdad? La banda. Yo cantaba banda también. ¿Qué te pasa? No, tal vez me o le encante algo como yo, ¿no? Nunca sabes. No, pero vamos a hacer algo especial para el público, pero lo van a tener rapidito. No en un mes ni dos meses, sino ya. Ya nomás me voy a mazartán con mi hija y va a estar rico. Van a ver. Así es, ¿dónde vas a pasar Navidad y todas esas fechas que son en familia? No sé, mi amor, tal vez con mi hija, más que nada con mi hija. Thanksgiving, pues estoy trabajando. La voy a pasar con quien se merezca un poquito de mi hija, no te creas. Nosotros. Con ustedes, con ustedes. El corazón que te puedo decir siempre es un gusto verte. Felicidades por todos sus logros. Vamos a estar al pendiente de tus presentaciones. Nos vemos en el Microsoft el 29, ¿no? 29 en el Microsoft o el 30 en Las Vegas. Te escucharon. I love you. Thank you. I love you.